Capítulo 32. Extendiendo el delgado hilo del destino. Eso es, un monare. Debe ser uno de los caballos que Equestria cedió a la Academia Saint Noel. Un buen corcel. Pero. El maestro lobo miró con frialdad a la princesa que huía y a su caballo. Por alguna razón, el humo, tal vez, ella estaba brillando, lo que le permitía ver claramente cómo montaba. La princesa mía no es una mala jinete. Está dando rienda suelta a su caballo. El espectáculo era doblemente impresionante si se tenía en cuenta el hecho de que mantenía una buena forma, mientras sostenía a una chica más joven que no estaba acostumbrada a montar. Triplicado, quizás, dado su género y estatus real. Por desgracia para ella, no es suficiente para dejarme atrás. Con calma, dio una orden a su caballo. Debe, Eilai. Su corcel, con su pelo negro plateado reluciente, soltó un relincho afirmativo. Inmediatamente aumentó su velocidad, dejando a su escolta lupina en el polvo. En cuestión de segundos, la brecha prácticamente se cerró. Sacó su espada. Su hoja captó la luna y brilló con amenaza. ¿Tendré tu cabeza? ¡Eeeh! Solo había tres metros de caballo entre él y su chillón apresa. En respuesta, el caballo que huía aumentó su velocidad también, y la brecha creció de nuevo. También le lanzó una salpicadura de tierra. Un caballo inteligente entonces. Muy bueno. El maestro lobo giró a la izquierda para evadir el proyectil, distanciándose brevemente de Mía. Luego, conservando su impulso, trazó un semicírculo hacia ella para cortarle el paso. Sin embargo, al acercarse de nuevo, sus ojos captaron algo en la distancia. ¿Qué? ¿Qué es eso? En la penumbra que lo abarcaba todo, había un pequeño destello rojo. ¿Se arqueó en el aire, justo en su cabeza? HNGH. Rápidamente lo golpeó con su espada. Una breve sensación de impacto fue seguida por un estallido de llamas cercano. Una flecha de fuego. Poco después, la voz de una chica resonó en la noche. ¿Su Alteza? Se asomó a la oscuridad de donde había salido el misil de fuego. La luz que emanaba de él, aunque tenue, no dejaba de dificultar su propia visión. Aún así, pudo distinguir la silueta de un caballo con dos jinetes. Uno llevaba las riendas y el otro un arco. ¿Asistentes, entonces? ¿Han venido a rescatar a la princesa? Muy bien. HAN y Tio Une habían estado intentando furiosamente dar con el paradero de Mía en la isla de Saint Noel. Afortunadamente para ellas, muchos de los habitantes del pueblo conocían a Mía, y no habían tardado en descubrir que había salido de la isla en barco. La visión de una estudiante de Saint Noel con un caballo había sido lo suficientemente peculiar como para dejar una impresión, y gracias a los incansables esfuerzos de Anne por mantener buenas relaciones con la gente de todo el pueblo, muchos habían acudido de buena gana a ayudar a la aturdida doncella. Con este nuevo conocimiento, ambas habían decidido seguir a Mía fuera de la isla. Con la ayuda de un comerciante con el que Anne estaba familiarizada, habían conseguido un barco. El problema es que hacemos una vez que lleguemos al otro lado, dijo Tio Une mientras entrecerraba los ojos de forma preocupante ante la oscuridad del otro lado del lago. Sus pistas habían terminado con Mía abandonó la isla. Después de eso, el rastro podría enfriarse. ¿Era posible averiguar algo más preguntando por ahí? —Oye, Anne, tienes un segundo —preguntó el comerciante, que se acercó a las dos ansiosas chicas. —Verás, normalmente te llevaría al muelle del otro lado, pero la gente va a armar un escándalo si se enteran de que me llevé estudiantes fuera de la isla, así que voy a tener que dejarte en algún lugar donde la gente no esté mirando. Las palabras del comerciante solo ensombrecieron su desesperación. Quienquiera que transportara a Mía al otro lado del lago seguidamente habría hecho lo mismo. Buscar testigos sería inútil. Justo en ese momento, se encontraron con otro barco que iba en dirección contraria. —¡G! —¡Qué curioso! No esperaba que nadie más viniera por aquí. Al escuchar el tono de desconcierto del comerciante, las dos chicas intercambiaron una mirada. —¿Crees que…? —¡Que ese es el barco en el que estaba su Alteza! Corrieron hacia la parte trasera del barco y estudiaron la embarcación que se dirigía hacia Sainte-Noel. No había forma de detenerla e interrogar a quienquiera que estuviera a bordo. —¿Pero…? —Disculpen, pero ¿podrían dirigirse hacia el lugar de donde salió esa embarcación y dejarnos bajar allí? —preguntó Anne. A las dos les quedó muy claro que Mía se había metido en un buen lío. Una vez que se bajó de la barca, no se habría quedado sentada haciendo el pino. Lo sabían y, sin embargo, solo podían esperar contra toda esperanza que la encontraran allí. —Miladi. —Por favor. La oración desesperada de Anne fue finalmente en vano. Al desembarcar no encontraron rastro de Mía. Con su último rayo de esperanza desvaneciéndose en la oscuridad que lo consumía todo, no obstante, se empeñaron en buscar en la zona. Desgraciadamente, cuando la antorcha que habían recibido del comerciante emitió su último destello, la pena brillaba abiertamente en las mejillas de Anne. —Miladi. —¿Dónde, se ha ido?, dijo entre breves y jadeantes sollozos. —An. Tio Une jadeó y señaló. —Mira. —An se pasó una mano por los ojos empañados por las lágrimas y miró en dirección al brazo extendido de Tio Une. —¿Qué? —¿Es eso? La silueta inconfundible de un caballo estaba atada a un árbol. —¿Qué hace un caballo aquí? Tio Une lo miró con perplejidad. —An también lo hizo, pero solo por un segundo antes de que su expresión se endureciera con determinación. —Señorita Tio Une, por favor, suba detrás de mí. —¿Eh, qué? —An se agarró a los lados de la silla de montar. Sus dedos se tensaron al recordar, de nuevo, pues cómo podría olvidar, aquel día, en que fueron al reino de Remno sin ella. El día en que la dejaron atrás. Lo único que quería era estar al lado de Mía en todo momento. Era su mayor deseo, pero fue traicionada. Porque ella no sabía cómo usar la cosa en sus manos ahora. Porque no sabía montar. Así que había empezado a practicar, las palabras nunca más la alimentaron mientras se esforzaba por aprender. Ya tenía suficiente arrepentimiento para el resto de su vida. No permitiría que la silla de montar la separara de Mía una segunda vez. Y ahora, un caballo había aparecido ante ella. Mía estaba sin duda en graves problemas, y el destino había considerado oportuno regalarle un caballo. Lo que debía hacer a continuación estaba muy claro. Cuando Milady monta, siempre deja que el caballo se salga con la suya. Yo debería hacer lo mismo. El modelo ecuestre de Anne era mía. Había observado atentamente a su maestra siempre que montaba, y como resultado, ahora consideraba que el flat sem era la forma ideal de montar. Lo cual, no era del todo correcto, pero de todos modos. Su decisión estaba tomada. Iba a seguir los pasos de su querida maestra, tanto en método como en espíritu. Deprisa, señorita Tiohune. U.M., claro. De acuerdo. Ya voy, dijo Tiohune, que rápidamente se armó de valor y siguió a Anne hasta el caballo, sentándose detrás de la doncella. Anne echó una última mirada hacia atrás para asegurarse de que Tiohune estaba bien sentada detrás de ella, y luego espoleó al caballo. No sabía hacia dónde se dirigía. Simplemente dejó que el caballo siguiera su camino. Sin saber, por supuesto, que era un caballo preparado específicamente por las serpientes del caos para llevar a Mía a su lugar de encuentro. Anne, por ahí. Después de un periodo de cabalgata accidentada mientras sostenía a Anne como apoyo, Tiohune captó un destello en la distancia. Era una luz tenue, pero había algo encantador en la forma en que se deslizaba hacia ellos, como un hada de la luna que surca el paisaje nocturno. Y cuando fijó sus ojos en ella, se dio cuenta de que la luz emanaba de una persona montada en un caballo. Una persona que resultaba ser EEEIC, gritando con una voz que Tiohune reconoció enseguida. —¡Esa es! —¡Su Alteza! —exclamó Anne. —Por fin la habían encontrado. Y justo a tiempo, parecía. —¡Está en peligro! Había una sensación de desesperación en el grito agudo de Mía. —Nunca había oído a su Alteza soltar un grito tan indigno como ese, pensó Tiohune. —Debe estar en graves problemas. Solo eso bastó para convencerla de que la vida de Mía corría un grave e inmediato peligro. Por supuesto, Mía era una emisora frecuente de gritos indignos y chillidos patéticos, pero en la mente de Tiohune, era un paradigma de aplomo y compostura fría. —Manténos firmes, Anne. Voy a darle fuego de cobertura. Ella sacó una flecha del carcaje en su espalda. Era una flecha de práctica estándar, pero su punta había sido modificada para arder. Acercó la punta de la flecha a su recién adquirida antorcha, que estalló rápidamente en vigorosas llamas. —Increíble como siempre, Liora. —Funciona de maravilla. Se tomó un momento para dar las gracias en silencio. Luego, ensartó la flecha. La revolución en Rem no había dejado a más de una persona con un doloroso remordimiento. Tiohune también recordaba esa época con amarga frustración. —No pude hacer nada. Ella había estado allí. —Justo al lado de Mía. Pero no había hecho nada. Inútil de principio a fin. Atormentada por el arrepentimiento, había decidido retomar el tiro con arco, con la esperanza de que le diera fuerzas. Para luchar, sí, pero mucho más importante, para hacer algo, cualquier cosa, para ayudar a Mía. Para ser útil. Enfocó su mirada. Dos objetos brillantes se agitaban en la distancia, ambos imbuidos de la misma luz pálida. ¿Cuál era el asaltante y cuál era Mía? Era imposible saberlo. Sus brazos se tensaron. Una gota de sudor descendió por su frente. Su puntería tenía que ser fiel, el más mínimo riesgo de dar a Mía era inaceptable. Pero ¿cómo podía saberlo? La cuerda del arco temblaba con su mano. —¿Quién es su Alteza? ¿Es mi puntería lo suficientemente buena? —Puedo. ¿Puedo realmente hacer esto? Justo entonces, una de las figuras brillantes se desvió. Luego siguió un camino de media luna mientras se curvaba hacia la otra. Fue entonces cuando vio el destello. Durante un momento crucial, un rayo de luna perdido cayó sobre la figura que la perseguía. Dentro de su débil resplandor, había un brillo frío y áspero. Eso es, una espada. La hoja del enemigo estaba iluminada por la luna. Su Alteza nunca lucharía con una espada. Y ahora hay algo de distancia entre ellos. Desde este ángulo. Ahora. Con una destreza decisiva, Tione soltó la flecha en llamas. El misil ardiente fue la culminación de la determinación colectiva de las chicas. El patetismo cristalizado se arqueó en el aire como una estrella fugaz. Ana por sí sola no habría sido suficiente, podría haber cabalgado hasta el lugar de los hechos, pero de poco serviría después. Tione podía manejar tanto el caballo como el arco, pero no ambos a la vez. Su presencia aquí era, por tanto, el resultado de su esfuerzo mutuo. Sus voluntades combinadas habían dado el fruto de su oportuna llegada al escenario durante la escena, culminante de la huida desafiante de Mía. La flecha de fuego salió disparada hacia su enemigo. Otra vez se ha extraviado. Los intentos son cada vez más risibles. Después de la primera flecha, los siguientes disparos volaron muy por encima de la cabeza del maestro lobo. Su puntería era ridículamente pobre. Más pobre aún fue la elección de usar fuego, las puntas en llamas traicionaron su trayectoria. Este defecto crítico significaba que incluso si su puntería había sido verdadera, no tendría mucha dificultad para derribarlos. Una descarga concentrada para incendiar el campo podría, tal vez, resultar efectiva, pero estos lamentables intentos de puntería mientras se iluminaban los senderos con fuego no eran más que una absoluta estupidez. Si no es una tontería, tal vez sea una precaución extrema. Las flechas se hacen visibles para asegurar que la princesa no sea golpeada por accidente. Podrían haber disuadido al bandido medio de seguir persiguiendo. Para el maestro lobo, que había arrancado del aire las flechas de los mejores del imperio, no eran más que distracciones impotentes. Aunque aunque no representan una amenaza para mí, siguen siendo una molestia. ¿Cuál es su propósito? Con una puntería tan pobre, ¿qué pasa si un disparo perdido encuentra su camino hacia la princesa? Seguirá mente, ella no es una guerrera. Por muy visibles que sean estos disparos, ¿cómo pueden estar seguros de que los evadirá? No tenía problemas para esquivar las flechas, pero parecía una tarea difícil para las chicas que estaban delante. Una preocupación ociosa para alguien cuya cabeza estoy a punto de reclamar. ¿La extrema unción, entonces? Considera que has rezado por ti, pensó mientras indicaba a su caballo que fuera más rápido. Rápidamente se acercó a Mía. Levantó su espada y se la pasó por el cuello. Más bien, estaba a punto de hacerlo cuando... A mi señal. La arquera de delante levantó la voz. Sus palabras despertaron un poco de duda en su mente. ¿Un aviso? ¿Para qué? ¿Se dirigía a la chica que tenía delante llevando las riendas? Si era así, ¿qué tenía que hacer ella en ese momento? ¿El mensaje era entonces para la princesa? ¿Cómo debía reaccionar ella? Su duda pasó de ser un indicio a una nube. Algo no cuadraba. Una fracción de segundo después, otra flecha de fuego parpadeó delante de él. Voló hacia él en una curva poco profunda. Tal vez fuera por su mayor proximidad, pero esta vez su puntería fue certera, lo que le obligó a blandir su espada contra la flecha en lugar de contra la princesa. Entonces, a mitad del movimiento, sus oídos captaron la disonancia. Dos silbidos agudos. Dos flechas partiendo el aire. Al instante, se lanzó hacia delante, aplastándose contra su corcel. Una punta de flecha le rozó el hombro, con una trayectoria perpendicular a la del otro. Su nube de dudas finalmente se despejó para revelar la respuesta. ¡Gah! Un buen tiro. Así que tenían un segundo arquero. Tisc. No hay blanco. Liora Lulu, su pequeña forma silueteada contra el oscuro fondo de la pradera, chasqueó la lengua con fastidio. Esta vez. No fallaré, dijo, ensartando una segunda flecha. Tione le había ordenado que fuera a buscar ayuda cuando aún estaban en la isla. ¿Qué estaba haciendo aquí entonces, te preguntarás? Bueno, había varias razones, pero más o menos se podían resumir en que estaba preocupada por Tione. Habiendo percibido astutamente la gravedad de la situación a partir de la perturbación de Anne, solo había hecho lo mínimo necesario para cumplir técnicamente con las instrucciones de Tione antes de salir, tras ella. Llegó al muelle justo cuando llegaba un barco. Era, por supuesto, el barco del comercinate que había llevado a Mía al otro lado del lago. Envalentonado por su éxito, había regresado para ganar más dinero rápido. No hay mercancías que transportar, las inspecciones de entrada son laxas, y me pagan en oro. Todo por transportar a un estudiante fuera de la isla. Ja, esto es genial. Debería montar un negocio en torno a esto. Su estado de ánimo no duró mucho. La guadaña kármica vino a por él rápidamente, recogiendo los amargos frutos de sus propios actos. Poco después de desembarcar, fue atrapado por la gente del pueblo que había presenciado la angustia de Anne. Al sumar dos y dos, no tardaron en darle la paliza de su vida, a la que Liora llegó justo a tiempo para presenciar. Con una amplia información en la mano, le resultó mucho más fácil trazar su curso a través del lago. Finalmente, logró alcanzar a Anity One en medio de su loca carrera por la pradera. Sospechando que se avecinaba una batalla, basándose en las confesiones del comerciante, preparó unas flechas de fuego improvisadas, embotando las puntas para asegurarse de que fueran menos letales si una alcanzaba a Mía por accidente. Pero aún así dolerían, por supuesto. Mucho. Pero Liora operaba según el principio de que si no hay un agujero en ti a través del cual pueda ver, probablemente estés bien. Es un tipo de chica áspera y difícil. Es parte de su encanto. Además de eso, le dio a Tio Une un papel que desempeñar. Con una antorcha nueva y las flechas de fuego improvisadas, el trabajo de Tio Une era distraer al enemigo y mantenerlo ocupado. En el proceso, tenía que lograr el objetivo posiblemente más importante de iluminar los alrededores para que a Liora le resultara más fácil apuntar. Tio Une no era nada fácil cuando se trataba del brazo de su arco. Pero con tanto en juego, el más mínimo error podría resultar en una princesa trágicamente porosa. Así que Liora hizo que su maestra le proporcionara fuego de cobertura. Ella misma asumiría la responsabilidad de disparar a matar. Por supuesto, no era que Liora tuviera la providencia divina de su lado. Todavía había una posibilidad de que golpeara a Mía por accidente. Solo que era menor que la de Tio Une. ¿Su Alteza? Si te golpeo. Lo siento mucho. ¿Realmente Mía iba a salir viva de esto? ¡Eeik! Mía chilló horrorizada ante la cadena de misiles en llamas que volaban hacia ella. ¡Ga! Eso estuvo tan cerca. ¡Ee! Ese también. Esquíbalos. ¡Cuolan! Esquíbala, Eik! Creo que he sentido ese. Bell, baja la cabeza. ¿Me oyes? Objetivamente hablando, las flechas le dieron un amplio margen, pero silbaron al pasar volando junto a ella. Y eso fue más que suficiente para convencer a su gallina interior de que diera un concierto de graznidos. Bell, por su parte, permaneció con la cabeza baja todo el tiempo. A diferencia de Mía, este no era su primer rodeo con flechas, por así decirlo. La conmoción que la rodeaba no la perturbaba. Lo que la preocupaba. Rina. Era la amiga que habían abandonado. Tan profundamente pensaba en este pensamiento que nada, ni las flechas en llamas en lo alto, ni el amenazante perseguidor detrás de ellos, podían llamar su atención. Apenas oyó los chillidos desbocados de su abuela a pocos centímetros de ella. Eik, vamos a morir, ya está, vamos a morir totalmente. Ni siquiera eso. Por lo tanto, la imagen de Bell de su abuela como un individuo sólido y digno viviría para ver otro día. Alégrate, Mía. Ahora, después de un rato, incluso una cobarde como Mía empezó a darse cuenta de que las flechas de fuego no se acercaban a ella. Esta comprensión le dio una medida de compostura, permitiéndole aventurar una mirada hacia atrás. Sus ojos se abrieron de inmediato, ya que el caballo de su agresor se había quedado un poco atrás. Vaya, que, oh, ya sé. Las flechas de fuego deben haberle asustado para que reduzca la velocidad. No hace falta decir que los disparos de Liora pasaron completamente desapercibidos para ella. Oh, qué cobarde, asustándose por disparos como estos, no hay forma de que nos den, dijo, regodeándose con una suficiencia extremadamente inmerecida teniendo en cuenta su comportamiento de hace unos momentos. Pero así era como funcionaba su cerebro. Priorizaba la conveniencia sobre la verdad, los pensamientos inconvenientes, fueran ciertos o no, se desechaban rápidamente. A este paso, creo que podría tener una oportunidad de escapar. Su ánimo acababa de empezar a levantarse cuando algo pesado les golpeó desde un lado, haciéndoles caer, y a ella misma, de nuevo al suelo. —¡Ga! ¡Ga! Pueden averiguar por ustedes mismos qué expresión provenía de quién. En cualquier caso, Mía y Bel fueron arrojadas de su corcel y cayeron al suelo rodando. Mientras el mundo giraba repetidamente sobre su eje, Mía vislumbró la enorme sombra que había abordado a Kualan. Una sombra que ahora se dirigía hacia ella de forma amenazante. —¡Oh, no! Me olvidé por completo de los lobos. Al igual que el jefe de los lobos, Mía también se había distraído con las flechas de fuego y, sin darse cuenta, había reducido la velocidad. En consecuencia, los lobos lograron alcanzarla, y uno la había derribado de su caballo. Eso fue todo. Un pequeño fallo de concentración. Y le había costado caro. —¡Reza tus oraciones! —El maestro lobo, ya desmontado, se acercó por detrás de los lobos. —¡Oh, estúpida de mí, haciéndome ilusiones! —¡Así que esto es todo! —¡Esto termina aquí! —pensó mientras miraba la espada en su mano. —Aunque supongo que está bien. Al menos he descubierto quiénes son los malos. —¡La próxima vez, podré hacerlo mejor! —¡Sí, hay una próxima vez! Se acercó a ella. Ella lo observó, contando la distancia entre ellos en pasos. —Cinco más. —Cuatro más. Cerró los ojos con fuerza. Con toda la voluntad que pudo reunir, pronunció una oración silenciosa. —¿Por qué rezó? —Te preguntarás. —Por favor. —Por favor, por favor, por favor, no dejes que te duela demasiado. —¿Por qué crees que iba a rezar? —El dolor nunca llegó. En su lugar, se escuchó el agudo sonido del metal encontrándose con el metal. —Lo siento, pero no hay oraciones hoy. —Ella es importante. —Para mí, y para todos. —No dejaré que le pongas un dedo encima. Así, el pequeño grupo de Liora Lulú había llegado a la escena. Al volver a la academia, la primera persona que había encontrado había sido. Abel. Abel Remno hizo una mueca de tristeza ante el efusivo jadeo de Mía. —Oh, lunas misericordiosas, Abel, estás aquí, has venido a por mí, oh, gracias a las lunas. Abel está aquí para salvarme. Los exuberantes gritos de alegría de Mía no fueron correspondidos por Abel. Mantenía los ojos fijos en su enemigo. Cada uno de sus pelos se erizó. Un sudor nervioso le brotaba de las palmas de las manos. El hombre que tenía delante era peligroso. Todo en él, desde el aplomo de su postura hasta la inclinación de su espada, gritaba muerte. Abel apretó su espada, sabiendo que estaba frente a un oponente que rivalizaba con el campeón de Remno, Bernardo Virgilio la lanza adamantina, o con el mejor del imperio, Dion Alaya. —Este hombre es un asesino experto. —Eso es seguro. Con mucho cuidado de no perder de vista al hombre, Abel observó su entorno. —Los lobos son un problema. —¿Tengo que hacer algo, H.M.? Colin apareció de repente detrás de ellos. Se acercó sin prisa al lado de Mía antes de mirar a los lobos con un resoplido beligerante. Se le unió el corcel de Abel, cayó, que se colocó delante de Mía como para protegerla. —El gesto es ciertamente apreciado, pero ¿los caballos contra los lobos? —No estoy seguro. Se vio rápidamente obligado a reconsiderar la idea cuando, para su sorpresa, los lobos miraron con desprecio a los caballos, pero se detuvieron en seco. —G. —Hijo de un espadachín. —Ya veo lo que pasa. Le llevó solo un momento descifrar la situación. Los caballos eran activos. —Valiosos. Un veloz corcel de guerra valía mil piezas de oro. Los lobos del enemigo probablemente habían sido entrenados para no atacar a los caballos. Parece que por el momento no tendremos que preocuparnos por los lobos. Mantente cerca de esos caballos, Mía. Entendido. ¿Estaré aquí al lado para, H.M.? Mi, Cuolan, tus fosas nasales están en Gaa. Hubo un fuerte estornudo a Cápechho, seguido de una salpicadura de baba, y luego el golpe sordo de Mía al caer al suelo. Abel, sin embargo, no se atrevió a detenerse en esta secuencia de bofetadas. Rápidamente volvió a centrar su atención en el hombre que tenía delante. —Gracias por entrenar tan bien a esos lobos. Ahora solo tengo que derribarte. —Abel. El segundo príncipe de Remno, entonces, murmuró pensativo el enmascarado. —Oh, has oído hablar de mí. —Es un honor, dijo Abel. No había humor en su voz. Ni en su mirada. Levantó su espada, adoptando una posición elevada. En sentido estricto, las circunstancias no habían cambiado mucho a su favor. Seguía enfrentándose a un asesino cuya destreza rivalizaba con la de Dion Alaya. Aunque el hombre no había atacado, sus aliados lupinos parecían dispuestos a abalanzarse sobre cualquier hueco. Abel podría intentar un furioso asalto. Si no prestaba atención a su propia supervivencia, la agresión total le permitiría, en teoría, intercambiar algunos golpes y ganar tiempo. Ganar tiempo, sin embargo, no era suficiente. Su única forma de salir de este letal aprieto era que derrotara a este formidable enemigo, o al menos le obligara a retirarse. —¿Puedo hacerlo? Una ola de ansiedad surgió de repente en él. La dejó, sintiendo que subía por su pecho hasta la garganta. —Entonces. —Uf. La expulsó con un largo suspiro. Libre de distracciones, volvió a centrar su mente. —Allá voy. Su tarea era sencilla. Momentánea y crítica, pero también sencilla. Como tal, lo único que le quedaba era actuar. Se lanzó hacia delante con una larga zancada, el pisotón de su pie amenazaba con destrozar el suelo. Al mismo tiempo, se balanceó. Era un movimiento que había grabado en cada fibra de sus músculos a través de la práctica incansable. Un movimiento que conocía y en el que confiaba. Desde lo alto de su cabeza, su espada se estrelló en una mancha letal, dejando imágenes de la luna en su estela de una fracción de segundo. Fue un golpe hipnótico, con una estela tan perfecta que parecía que la propia luna había descendido a la Tierra. También fue un golpe feroz, tan rápido y certero que incluso el genio, Sion Sol Shun Klan, podría no haber reaccionado a tiempo. —Ker Chang. Un fuerte estruendo resonó en la noche. Bajo el pálido faro celestial, dos luchadores se encontraban con sus espadas engarzadas. —Maldita sea. Apenas se inmutó. Abel chasqueó la lengua. Había puesto todo lo que tenía en ese golpe, solo para que fuera bloqueado con una facilidad frustrante. El enmascarado lo miró a través de las espadas cruzadas y habló con voz fría. —Un buen golpe. Pero no es suficiente para matarme. Respondió con su propio golpe. Abel evitó por poco que lo partieran en dos, parando con la parte plana de su espada. Luego vino el siguiente golpe. Y el siguiente. Un aluvión incesante que lo mantuvo firmemente a la defensiva. —¡Ah! Este tipo es una bestia. No me sorprende, pero maldita sea. Superado por la fuerza y la velocidad de su oponente, no pudo repeler completamente la furiosa embestida. La espada del enmascarado encontró carne una y otra vez, aunque nunca logró una herida letal. El carmesí fresco salpicó el lienzo iluminado por la luna de la pradera. —No, te dejaré ganar, dijo Abel con los dientes apretados. Aunque estaba ensangrentado, se negaba a doblegarse, pues conocía bien el valor de lo que estaba protegiendo. Ella estaba detrás de él. Sólo ese pensamiento mantuvo su espada en alto y sus rodillas firmes. No podía permitirse perderla aquí. No podía permitirse el lujo de rendirse. Su determinación era como el acero, inquebrantable y verdadera. Pero... ¡Cachín! Un sonido estridente entró en sus oídos. El sonido de algo rompiéndose. Retrocedió apresuradamente unos pasos y levantó su espada para defenderse, sólo para hacer una mueca. El metal de su hoja no se correspondía con el temple de su mente. Luchar contra mí con esa espada de juguete. ¡Qué locura! Se burló el enmascarado con una voz baja y retumbante. El arma que Abel había traído era una espada de entrenamiento. Su filo estaba desafilado y su durabilidad no era adecuada para el combate real. Las armas estaban estrictamente controladas en la isla de Saint-Noël y su posesión requería una aprobación expresa de antemano. Ese tipo de aprobación requería tiempo, un tiempo que él no tenía. No podía permitirse el más mínimo retraso. Tras ser informado por Liora del comportamiento irregular de Mía, se dirigió inmediatamente, espada de entrenamiento en mano, al establo, donde saltó a Cayo, el único caballo que podía alcanzar a Cuolan, y partió rápidamente en su misión de rescate de emergencia. Sólo gracias a este compromiso urgente con la velocidad, él y Liora consiguieron llegar a tiempo, pero en su prisa, no consiguieron los instrumentos necesarios para derrotar al Maestro Lobo. A pesar de sus esfuerzos, las pesadas puertas del destino se negaron a abrirse. La balanza de la fortuna no se movió. El hilo del destino resultó ser un centímetro demasiado corto para alcanzar el futuro que anhelaban. Hasta que la obstinada voluntad de cierta chica agarró el extremo del hilo que se agitaba y lo tensó. El delgado hilo se tensó con mucha fuerza, pero se mantuvo, extendiéndose finalmente lo suficiente como para tocar el extremo unido más allá. Dos platas de lealtad cayeron en la escala de la fortuna. Y con ello, el rayo se inclinó, convocando a su más formidable aliado en Saint-Noël a este decisivo campo de batalla. La voz de este aliado reverberó en la noche. Abel, atrapa. Al mismo tiempo, el enmascarado lanzó un golpe lateral. Abel saltó en el aire, con las piernas plegadas hacia el pecho para despejar el golpe, y lanzó su brazo hacia el cielo. Como si fuera atraído por su voluntad, una espada aterrizó directamente en su palma. Te debo una, Sion. La desenfundó en el aire. Su brillo de ébano era la prueba del acero finamente forjado. No era un juguete. Era un arma hecha para cortar miles en el campo de batalla. Colocando ambas manos en la empuñadura, hizo que la hoja de la espada larga de grado militar cayera sobre su oponente. El ensordecedor tintineo del metal fue seguido por un gruñido silencioso, aunque dificultoso, cuando la tremenda fuerza del golpe de Abel hizo que el enmascarado se tambaleara hacia atrás. Mis condolencias a sus brazos, señor, que supongo que están bastante entumecidos ahora mismo, bromeó Sion. Ese chico se balancea como un leñador. Y golpea aún más fuerte. Entró en escena con paso fácil y una sonrisa despreocupada. Sion Solzunclán, prodigio de la espada, desenfundó su arma con una gracia tranquila y silenciosa. Su mirada se desvió brevemente hacia Cuolan, y luego hacia Mía, que se encontraba a la sombra del caballo. Estaba hecha un desastre. Sus ropas estaban empapadas y manchas oscuras de barro cubrían sus mejillas y su pelo. Has hecho una gran descortesía a nuestra amiga. Espero que estés preparado para nuestra represalia, dijo, su tono frío traicionado por la ira que ardía en sus ojos. Solo para que conste, aunque el desaliño de Mía podría atribuirse en parte al hecho de que fue derribada de su caballo, fue sobre todo porque dicho caballo procedió a estornudar sobre ella, haciéndola tropezar y caer en un charco de barro. Por supuesto, estos detalles eran desconocidos para Sion. ¡Gracias! ¡Gracias!